Un hecho verdaderamente lamentable, aberrante, atentar contra el patrimonio nacional. Y el presidente de la Corte Superior de Justicia, Víctor Burgos, ha lamentado que no se respete el orden público. Además, le ha pedido a Arturo Fernández que se someta a la justicia. Estuvieron fuera de control y arremetieron contra quienes no pregonan sus ideas de odio. El presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, Víctor Burgos Mariños, se pronunció sobre estos disturbios que provocaron que se dilate más el proceso judicial contra Arturo Fernández, que fue denunciado por el arqueólogo Ricardo Morales por difamación agravada. Sobre este tema yo no quisiera comentar por la sencilla razón de que yo he querellado a este ciudadano. Entonces, y él lo que está haciendo, entiendo, es provocar. Es como aquel, digamos, el breucón del barrio que provoca. Y entonces, yo creo que en ese caso nosotros lo que debemos mantener es una tranquilidad, exigirle sí respeto a las instituciones, respeto a la dignidad de los jueces, y que se someta a la justicia como cualquier ciudadano. A raíz de los disturbios en los exteriores e interior de la sede de Natalia Alta en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, el proceso contra Arturo Fernández se reprogramó para este viernes a las 4 y 30 de la tarde. Y por medidas de seguridad, la audiencia será virtual. Víctor Burgos Mariños rechazó cualquier alteración al orden público, y no solo pidió respeto a las instituciones, sino también a los jueces de la libertad. Lo que sí resulta de irreprobable es que, digamos, de alguna manera, pretenda alterar la situación, las circunstancias, la paz y la tranquilidad de los ciudadanos, alterando, digamos, el orden público. Una forma, creo que la forma de expresar, digamos, su respeto a la ley, a la Constitución, es someterse como cualquier ciudadano a la justicia. Tenemos en el Corte jueces independientes, probos, que no son mis empleados, como a veces dicen, ¿no? Yo no los manipulo, ni los... no puedo, estoy prohibido. Entonces, esos magistrados que tenemos merecen respeto. Y la palabra respeto no hay en el diccionario de estos manifestantes que lanzan todo tipo de acusaciones sin prueba alguna. Este comportamiento tiene Arturo Fernández en los tribunales y a dos de sus fanáticos con una denuncia penal por atacar al Palacio Municipal.